Por segunda ocasión, en una semana, se rompió una tubería en la colonia Progar, provocando la disminución de la presión de agua en colonias aledañas, pérdidas de litros de agua potable, desvío de tráfico y lodazales. El último incidente ocurrió a las 21.30 horas del pasado sábado, cuando una fuga de tubería en la intersección del Boulevard Independencia y Río Culiacán inundó la zona. Luego de varios reportes de la ciudadanía, acudió el personal operativo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, quienes se enfrentaron a que la válvula que controla la presión no servía. Desde las 21.30 horas del sábado a las 5 horas del domingo, hicieron trabajos para controlar la fuga con una grapa, mientras trabajaban a la par, rehabilitando la válvula. Se pretende reponer todo el tramo con tubo y coples, puesto que la tubería ya cumplió con su vida útil. El pasado 27 de junio hubo problemas similares y hace dos años ocurrió el pasado incidente en la misma zona. Por el momento, solo pueden medir el recurso humano y en equipo que se invirtió, se vieron involucradas 20 personas de la CESP, dos retroexcavadoras, motobombas, camiones y plantas de luz. Aseguraron que para las 17 horas del domingo del 30 de julio, el trabajo estaría concluido. El suministro de agua fue restablecido a la normalidad desde las 5 de la madrugada, ya que se había suspendido el servicio a un 60% de la población. Con información de Nicole de León e imágenes del aeropartida para lacrónica.com